¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me escale, gorda! ¡Ahhh! Se fue de novia Lupita con el hijo de Ventura Se fue de novia Lupita con el hijo de Ventura porque no fue señorita cargan una revoltura porque no fue señorita cargan una revoltura colgaron una tinaje cuando se muerde por los ojos colgaron una tinaja bajo de un árbol frondoso porque no fue señorita dice le hicieron un pozo porque no fue señorita dice le hicieron un pozo